ajá mis bellos y bellísimas bueno esta receta que te traigo hoy es de lujo vamos a hacer croissant y de paso con nuestras manitos una forma rápida y sencilla de hacerlo que te la voy a enseñar el día de hoy así que muy atenta al vídeo porque te va a fascinar vamos a hacer todo desde cero y sin máquina que es lo mejor comienza agregando en un bol 145 mililitros de leche tibia y 30 gramos de azúcar agrégale 4 gramos de levadura esta es levadura seca levadura instantánea pero puedes utilizar levadura fresca agrégale un huevo y comienza a remover todos los líquidos y ahora le voy a ir agregando 350 gramos de harina esta es todo uso puedes usar tres ceros cuatro ceros la que dispongas harina de trigo y 3 gramos de sal esto lo vas a unir por completo hasta que tú notes que ya la mezcla se integró toda y en ese momento comienzas a trabajar con las manos para terminar de integrar todo así te debe quedar la colocamos en el mesón y vamos a estirarla un poquito así mismo con las manos como estás mirando ahora le voy a agregar 20 gramos de mantequilla que es igual que manteca por lo menos en el país que estoy le llaman manteca pero es mantequilla entonces vienes tú y vas a comenzar a amasar un ratito esto se te va a volver chicloso pero no te preocupes ya que mientras sigas amasando de esta manera puedes golpearla con el mesón yo me estoy acompañando de esta herramienta pero simplemente con las manos usted le hace de esta manera y hasta que te quede una masa suavecita y lisa sin agregarle más nada la mismo procedimiento del amasado va a ser que la masa te quede así una vez que hiciste esto vas a dividir en 9 porciones de esta manera y luego de que dividiste estas 9 porciones que vamos a necesitar vas a comenzar a bolearlas así mismito como tú estás viendo si ves que la masa está un poquito pegajosa úntense un poquito de aceite mis bellos y bellísimas en las manos así te podrás ayudar y será mucho más fácil ahora lo que vas a hacer es rebosarlas así con harina ya que las rebosamos todas de harina la vamos a colocar a reposar esto es importante taparlas para que la masa no se reseque así que puedes utilizar una bolsita o papel film y lo vas a dejar reposando para que la masa se relaje solamente 15 minutos mientras tanto te invito a que te suscribas a mi canal recuerda que es totalmente gratis y así me estarás apoyando bastante deja tu manito arriba si te está gustando este vídeo como los bollitos reposaron 15 minutos para que la masa se relaje una vez hecho esto espolvoreamos la mesa con harina en la parte de arriba y en la parte de abajo y vamos a comenzar a estirar con un rodillo cosa que quede redondita lo más parejo posible que tú puedas hacerle esa forma redonda ajá y este procedimiento lo vamos a hacer con las nueve porciones que ya tenemos anteriormente y le vas a espolvorar harina por arriba y por debajo y la vas a colocar a un ladito mientras tú terminas con todas vas a hacer el mismo procedimiento con cada una de ellas ajá y mientras yo hago todo esto quiero enviar los saludos especiales del día de hoy esos abrazotes que son para adriana desde ecuador grace desde chile dayana desde perú les envío un fuerte abrazo y por supuesto este saludo es para ustedes gracias por mirar mis vídeos apoyarme dejar corazoncito compartirlo y por supuesto irte a suscribir a mi canal de youtube link directo en mi perfil así no te perderás nada de lo que estoy haciendo ajá entonces seguimos esto me refería cuando te dije que las colocarás a reposar mientras terminabas con todas una vez que hiciste eso vamos a necesitar 90 gramos de manteca o mantequilla que es igual vas a comenzar a esparcir así como le estás mirando en pantalla adicionalmente a esto luego de que esparciste la mantequilla vas a ir colocando ya la masa que hemos estirado esto va a ser capa por capa ajá recuerda que son 90 gramos de mantequilla de manteca y debes distribuirla en todas esas capas hace este procedimiento hasta finalizar con todas ajá mis bellas y bellos ya esto está listo ahora lo vamos a llevar a un plato o en una bolsita como miras en esta parte yo lo que hice fue colocar papel file en la parte de abajo y luego lo tapé con una bolsita esto lo voy a llevar al refrigerador al freezer por aproximadamente media hora porque queremos que esa mantequilla esa manteca se coloque durita para que haga la capa de los croissants así que lo que vas a hacer que pasó ese tiempo ya pasó la media hora espolvorea con harina por arriba y por debajo recuerda que la masa debe estar bien fría y bien compacta para estirarla y que queden esas capas perfectas de croissants ajá mi gente bella estírala aproximadamente de 40 a 45 centímetros ajá mi gente bella y aquí vamos con la tercera parte y así finalizamos con este mini curso de croissant rápido sin amasar sin nada y con nuestras manitos lo podemos hacer y ahora lo que vas a hacer es porcionarlos en 12 pedazos es decir vas a hacer una cruz en el centro y luego esas cruz las vas a dividir en 3 así hacemos 12 croissants una vez que dividiste todo esto vamos a comenzar el enrollado y está muy atento porque te lo voy a hacer varias veces recuerda que si preparas estos croissants o cualquier otra de mis recetas etiquétame en instagram así yo veo tus trabajitos y me encanta ajá y ahora si comenzamos con el enrollado es muy fácil aquí te lo acerqué te puse zoom bastante para que tú mires simplemente vas a enrollar de esta manera y que la puntita quede en la parte de abajo vamos a continuar con otra demostración para que tú mires lo fácil y rapidito que es simplemente vas a enrollar de esta manera el triángulo y listo siempre dejando la puntita hacia la parte de abajo al momento de hornearlos que no se deformen y este procedimiento lo vas a hacer con el resto esto lo vas a llevar a una bandeja porque lo vamos a hornear luego de esto le dejas una separación así como lo estás mirando en pantalla y lo vamos a tapar hasta que tú mires que duplique su volumen ya estarán listos para hornear aquí ya duplicó su volumen y lo vas a pincelar con un huevito batido así mismo y esto lo vamos a llevar a un horno precalentado a 170 grados centígrados y estará allí por aproximadamente 12 a 15 minutos todo dependerá de tu horno pero recuerda que cada horno es muy diferente así que tiene que estar pendiente cuando ya estén doraditos ya estarán listos ya podrás disfrutar de esta deliciosa receta espero que te haya gustado y la prepares en casa recuerda etiquetarme en instagram si lo haces y sígueme en todas mis redes sociales recuerda apoyarme con un corazoncito compartiendo mis vídeos por supuesto mis bellas y bellísimos suscríbete a mi canal de youtube nos vemos en el próximo vídeo chao